Que vamos a salir adelante, el país va a salir de la colladera en que se encuentra, nuestro cuerpo va a salir de la pobreza y de la marginación de este ambiente de inseguridad y de violencia si regresa el PRI a la presidencia de la república. Ustedes ya no sabían cómo iban a responder. ¿Por qué? Dicen no porque ustedes son la vanguardia, son los más amistados del país. Pero siendo objetivos ya están cayendo en esta rampa muchos mexicanos. Los de la mafia del poder son voraces, pero no son tontos. Hay que reconocer que ya mucha gente se está tragando ese plato de mentiras. Por eso tenemos que orientar y hacer conciencia, repetir y repetir que el PRI y el PAN son lo mismo, porque esa es la verdad. Los dejan que se peleen cuando se tratan de elecciones municipales o estatales, pero cuando están de por medio el mantener el régimen de corrupción y privilegios, siempre los ponen de acuerdo. como parte de la operación del recambio que ya echaron a andar, los que verdaderamente mandan y deciden en el país, ahora a través de sus conductores de radio y de elección, han puesto de moda echarle la culpa de todo al PAN y al Callerón, al que ya por anticipado han convertido en chivo espiador. Quieren que olvidemos que la actual crisis se gestó cuando el PRI estaba en su apogeo, fundamentalmente cuando Salinas entregó a sus ayunados, empresas públicas, bancos y reservas mineras de la nación. En ese sexenio se creó la actual oligarquía. En estricto sentido, esa política de pillaje se mantuvo con sedillo, con fuerza y hasta la fecha.